Cody E. Garner, de 26 años de fe y veo, fue arrestado el sábado 20 de abril por cargos de secuestro, intento de violación y agresión agravada. Garner y la mujer se reunieron en una fiesta en Sprindo la noche del sábado 13 de abril, según el informe preliminar de la policía. La mujer estaba tratando de encontrar a su amiga para regresar a casa cuando Garner se ofreció a ayudarle. Le dijo a la mujer que no podía encontrar a su amiga, pero podía llevarla a su casa. En lugar de conducir a su casa, Garner la llevó a la mujer y a otra persona a un complejo de apartamentos en Fayetteville. Garner llevó a la mujer a un apartamento y se negó a dejarla salir exigéndole actos sexuales. Después de algún tiempo, la tercera persona se puso de pie y le dijo a Garner que estaba llevando las cosas demasiado lejos. La mujer huyó mientras los dos hablaban. Garner recibió una fianza de $100,000 y se fijó una fecha de audiencia para el 20 de mayo de 2024.